Para el canal de Manuel, que hoy el Manuel... Joder, solo pedí a un invierte a Tarmenta, no cuatro mil. Queda acá en el pase de batalla. ¿Unas palabras, señor Manuel? Viva, viva la pepa. Y bueno... Uy, me ha quitado la kill. Y yo que sí. Me va a matar mucho, tío. Y bueno... Ha llegado al nivel 100 del pase de batalla. Haciendo bastantes desafíos que le ayudo yo a hacer los desafíos a alguno que otro. Ajá. Y bueno, ya no voy a hacer nunca más desafíos hasta el pase de nivel 100. Hasta el pase, hasta el otro pase. Ya, ya. Me cago en la... Bueno. Bueno, aquí no sé por qué, pero cae mucho a tu peps. Y este vídeo... Ah, sí, no me digas. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oro, oro, oro! Ese tío tiene cargo, me lo tienes que dar. Me han matado. Es que, tío, si no te me vienes. Ese tío va a joderme la vida. Tío. ¡Muerto! 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 Me cago en la puta. Es que siempre va... Me va un tío por detrás con esa puta escopita. Y no me hace puta gracia. Al final has conseguido un sniper. ¿Qué sniper? El nuevo, yo sí. Pero no lo temo ahora mismo. Bueno. Voy a coger esto. Voy a matar gente con herada de aéreo. Me tomo el culo y a luchar. Bueno, hemos perdido. Ahora abandonamos. Quiero ver mi nivel 100. Quiero ver mi nivel 100. Quiero verlo. Papu. Papu. Tu vas. Venga, venga, venga. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Vamos, 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 vamos. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Tío, quiero verlo. ¡Vamos! No. Este no es el nivel 100, bro. ¡Esto! No me jodas. No me jodas. ¡Vamos! 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 Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿por qué me dan tantas cosas? Que me están dando aquí la marimorela. Oye, David. Oye, David. Te enseño una cosa. Mira. La pista, ¿no? Vean lo que tengo aquí. Bueno. Pues, David. Mira lo que tengo. Ahora vuelvo. No. Ya. ¡Gracias! Y de paso me voy a poner el pico que me han dado Bueno, chaval, aquí se despide todo el vídeo, Gaby ¿Gaby? Bueno Pues, chaval, aquí se acaba el vídeo y ¡Adiós!